Hola, pues aquí estamos caminando con el Padre. Es el día 22 de diciembre. Pues ya se acerca como si la Navidad, o más bien nosotros vamos caminando hasta estos días de festejo, de celebración. Pues nada, tengo pues como unos puntos que expresar con ustedes hoy. Ya saben ustedes que aquí en la parroquia tenemos una capilla de oración. Y la capilla pues como siempre está abierta. Ahí mismo en la capilla tenemos al Santísimo en el Tabernáculo. Y durante muchas horas del día tenemos al Santísimo expuesto para que venga la gente a pasar un tiempo ante Jesús en silencio, en oración. A la oración, así es el propósito. Y es un lugar bonito pues con un ambiente. Y quizá lo más precioso de nosotros católicos es tener pues a Jesús sacramentado. O sea que Jesús presente en forma de pan. Y es nuestra tradición, como si costumbre tener al Santísimo pues como si ha manifestado pues así en lo que se llama una custodia. Casi como un relicario. Para que la gente vea así y adorar a Cristo en el sacramento tan eucarístico. Y así es como una forma de oración que siempre ha tenido la iglesia católica. Y nosotros tenemos el privilegio de poder pasar muchas horas ante el Santísimo aquí en nuestra parroquia. Y viene bastante gente a nuestra servillita. Pues tanto que viene la gente de que cada vez que yo quiero entrar y pasar tiempo a solas con Jesús pues siempre hay alguien. Entonces yo regreso pues después. Pero a lo que quería comentarle hoy es como que ya tenemos este privilegio. Pues el mismo Jesús. El mismo Jesús que nació en el PC. Pues el mismo Jesús. El bebé. Como si el niño Dios. La persona frágil. Está ahí. Pues como Dios es. Es nuestro Dios. Está ahí. Estamos ahí ante el mismo nacimiento de Jesús. Cuando estamos ahí en la capilla. Y pues cuando estamos ahí entonces como que hay una forma correcta de deportarse. O sea que cuando estamos ante lo sagrado pues hay que portarse con reverencia. Con respeto más que nada. Y pues como guardamos silencio para poder dejar al Señor. Pues que nos toque a nosotros en el corazón. Tan sagrado es este momento. Por eso si hay un protocolo pues hay un comportamiento que sí es como si necesario y adecuado. Pues como hay cosas pues así que se hacen ahí en la calle y afuera. Que no se hacen pues como ante Jesús en la capilla por ejemplo. No es apropiado estar ahí comiendo ¿no? Comiendo chetos. Dando a su hijo chetos. Antes de salir. No es apropiado porque estamos ante Jesús. No es apropiado como si estar ahí al pérdido ¿no? Estamos ante Jesús. Entonces la misma forma que nos toca como adorar al niño. Hincarnos ante el niño pues en el nacimiento pues igual ante el Santísimo. Pues ya tengo pues unas semanas y unos meses con paciencia ¿no? Hacia las personas que vienen a nuestra capilla. Porque todos nosotros tenemos que aprender y he tenido pues unos momentos o unos incidentes digamos en los que sí he tenido que como que intervenir y para corregir pues a unas personas en cuanto a su comportamiento en nuestra capilla ¿no? Porque queremos tener este lugar pues para los que quieren venir y estar en oración pues como si en serio ¿no? No fingir. Pues lamentablemente he entrado varias veces en estos días. Y yo sé que alguien está entrando en la capilla y no simplemente estando ahí ante Jesús en silencio sino que la persona está ahí como si acercándose al tabernáculo. Tocando, tocando el tabernáculo, la puerta del tabernáculo y quizá lo más feo de todo, tocando al Santísimo y moviendo al Santísimo, moviendo la custodia. Y yo sé que hay personas o una sola persona responsable y porque yo sé exactamente dónde está la custodia, dónde yo he colocado. O sea que yo tengo todo bien medido ¿no? Y entonces es obvio que alguien sí está entrando ahí y está faltando el respeto. La persona es ignorante, que no sabe lo que está haciendo y lamentablemente pues es una persona que está arruinando todo pues para todos. Y pues hace un par de días pues como ya tuve que como ya cerrar el tabernáculo. O sea que ya no tenemos a Jesús en el Santísimo expuesto. Pues todavía está ahí en el tabernáculo pero por el momento he tenido que como cerrar la puerta. Y la razón por la cual hice esto es porque hay personas que realmente que no respetan pues lo que tienen ahí, lo que tenemos ahí. Y puede ser por ignorancia ¿no? Pero o puede ser por falta de respeto o peor por abuso ¿no? Que quieren abusar de las cosas de Dios. Lo sagrado es tan sagrado de que nosotros no nos atrevemos pues a acercarnos a tocar o a agarrar o a mover ¿no? Jesús está ahí para que nosotros lo adoremos nada más. Y cuando nosotros sabemos que tan sagrado es Jesús y que tan sagrada es su presencia pues lo único que queremos hacer es hincarnos, mirarlo y adorarlo en silencio. No gritando, no cantando, simplemente estar ahí porque su presencia así es tan como si poderosa. Les digo todo esto ahora en estos días porque se acerca la Navidad cuando volvemos a celebrar el momento cuando Jesús nació. Cuando Dios se hizo carne y entró pues al mundo. Y muchos que sí en aquel entonces tuvieron como si la reverencia hasta el niño en el pesebre, muchos no. En estos días cuando nosotros volvemos a celebrar su nacimiento, el nacimiento de Dios en el mundo, tenemos que decidirnos. ¿Soy una de las personas la que sí se inca, se queda en adoración al niño Jesús en silencio, con mucho amor y mucho cariño? ¿O es que yo soy una persona pues realmente que no respeta y quiere pues arruinar pues como si lo sagrado para los demás? ¿Soy una persona que aprecia, que sabe apreciar las cosas de Dios? ¿O es que soy una persona que quiere como destruir las cosas de Dios? O sea que ese es un punto para nosotros, un momento sí para nuestra conversión. Y todos nosotros necesitamos convertirnos, ¿no? Ese es un proceso que dura toda la vida. Pero es un punto clave pues para la Navidad. La vamos a festejar con fe, con devoción, con reverencia y como respetando pues como si lo sagrado. O es que lo vamos a festejar la Navidad desperdiciando todo, ¿sí? Tomando pues hasta que pues así, pues así, terminemos así, pues así crudos. O realmente va a ser como un momento como si de alegría y de gozo así de corazón. Son simplemente como si son cuestiones para todos nosotros. Y esto sí me viene porque veo pues ahí en la capilla como que si hay personas que todavía que no captan. O peor, que no quieren captar, pues de que Dios está aquí en el mundo. Y tenemos que ponernos conscientes de su presencia, venerar su presencia y adorarlo pues en el Santísimo. Como nosotros lo adoramos, pues sí, en el nacimiento que tenemos ahí en la casa. Lo adoramos aquí en el nacimiento que tenemos en nuestras iglesias. Y lo adoramos sobre todo pues en el pan eucarístico de la Santa Misa. Estas son cosas básicas, así, de nuestra fe católica. Hay que captarlas bien y valorarlas, ¿eh? Y sobre todo inculcar pues en nuestros hijos la importancia de que ante Jesús nosotros nos hincamos. Inclinamos la cabeza. Lo respetamos. Lo adoramos. Porque Él es todo. O sea que Él, Él se hizo carne para que nosotros nos hiciéramos como si divinos. O sea que Él se hace humano. Él se identifica con nosotros para que nosotros alcancemos un día estar ahí en la eternidad y disfrutar de su divinidad. Así es el propósito. Así es la meta de todos nosotros católicos. Dios nace aquí en el mundo con este propósito. Nada más. Pues mi deseo para ustedes es que tengan realmente una Navidad feliz, pero más importante que tengan pues una Navidad sagrada, santa. Pues una Navidad en la que todos ahí en la casa compartan así sanamente y que tengan a Jesús como el enfoque central de todo lo que hacen. Pues nada, les dejo en paz. Nos vemos este domingo, pues a las 10 de la mañana tenemos el cuarto domingo del Adviento y luego pues en la tarde a las 6 pm tenemos pues la misa de Nochebuena y el lunes a las 12 pm tenemos la misa de Navidad. Entonces son tres opciones para ustedes, pues que no falten pues así ante el pesebre, hincándose y realmente expresando pues a su Dios pues lo que tiene en el corazón. Mucho amor para Él, como que Él sí nos ha regalado tanto. Pues nada, que recen por mí y yo rezo por ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.